Seguro que sí Y para todos los enamorados Vámonos con algo ¿Qué dicen? Para todos los enamorados Del mundo Esta canción Que le llega al alma Y salió con su compositor Seguro que sí Ya que nunca se pasó tanto tiempo Quizás te vuelvas a verme en este beso No sé ni siquiera me mandaron los años Pero es tu bien más bonito recuerdo Le has contado que volviste a mi cuento Que también es solitario y callado Y que solo tiene el recuerdo De este amor que te dejó ilusionado Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera lición Que encontró a mi vida Vuelve a mi amor que yo te quiero besar Vuelve a mi vida Yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tú eres tu sol Eres mi pasión, te quiero mi amor Te voy a querer, te voy a adorar Porque tú eres tu sol Eres mi pasión, te quiero mi amor Quieres que me déjame, ámame otra vez Íbame, quédame, quédame otra vez Quédame, quédame, quédame otra vez Quédame, 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 quédame otra vez Quédame, 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 quédame otra vez